Empezando la tarde bailable con el combo Cuscat-Tleco. Acá vamos a las bailarinas del combo Cuscat-Tleco. Empezando la tarde bailable. Acá vamos a las congas bailando. Acá vamos a las congas bailando. Acá vamos a las congas bailando. Acá vamos a bailar. Acá vamos a las congas bailando. Hay personas que el ejercicio de baile lo agarran como saludable. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!